¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición informativa en este lunes 27 de septiembre. Andalucía suma 362 casos, 5 muertes y su tasa continúa bajando hasta los 57 casos por cada 100.000 habitantes. En esta jornada Sevilla es la que más positivos ha registrado con 95, seguida de Málaga con 83, Almería con 71, Huelva con 48, Jaén y Cádiz con 21 cada una, Granada con 14 y Córdoba con 9. En cuanto a los cinco decesos, Málaga ha sumado dos, Sevilla 1, Córdoba 1 y Granada 1. La cifra de hospitalizados también baja en nuestra comunidad autónoma con 368 personas ingresadas de las que 104 están en la unidad de cuidados intensivos. El consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, ha asegurado en su visita a Málaga que Andalucía tiene que bajar de 50 la incidencia para iniciar el camino a la normalidad y ha indicado que será el comité de expertos el que determina este martes si se rebajan las restricciones. Bendodo advierte de que no podemos relajarnos en el tramo final ya que el virus sigue entre nosotros. Creo que estas cifras que les acabo de dar son el perfecto ejemplo de que la vacuna funciona, de que la vacuna funciona. Todavía hay andaluces que tienen más de 12 años que no han decidido dar el paso, no son muchos, pero los hay. Yo sigo invitando aquí a los padres, a las madres, a los profesores, a todos, que concienciemos a las personas que no se han vacunado, que es la única forma de evitar no solo el contagio, sino estar en la UCI o morir por coronavirus, que todavía se siguen produciendo. Por tanto, en esta estrategia vamos a seguir trabajando en el futuro. La nueva sede del 112 entrará en servicio la próxima primavera. Málaga es la segunda provincia andaluza en número de emergencias gestionadas y ha contabilizado a lo largo del verano más de 221.000 incidencias. La Junta está cometiendo obras de adecuación en el antiguo edificio Forman del Parque Tecnológico para convertirlo en la nueva sede del 112 en la provincia. Esta nueva sala de operaciones regional y provincial entrará en servicio la próxima primavera. Uno de los objetivos del Gobierno que planteamos hace ya casi tres años es trasladar un mensaje a la ciudadanía, a los andaluces, que viven en una comunidad autónoma segura y que Andalucía está preparada para afrontar cualquier tipo de incidencia. Hemos visto inundaciones, hemos visto incendios forestales agresivos y Andalucía y sus servicios de emergencia, ya sea el 061, el 112, el GREA, el INFOCA, está perfectamente coordinado para que Andalucía pueda abordar, como ha demostrado, cualquier tipo de situación contraria y cualquier tipo de emergencia. Málaga es la segunda provincia andaluza en número de emergencias gestionadas. Tan solo este verano, desde el 1 de junio al 31 de agosto, Emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de 50.000 emergencias en la provincia de Málaga, exactamente 50.224, que es un 15,8% más que el año anterior. Con una inversión de 1,3 millones de euros, esta sede contará con un espacio de 1.900 metros cuadrados que pondrá solución a la falta de espacio y capacidad de crecimiento existente. Y más temas relacionados con la actualidad de la Administración autonómica, Elías Bendodo ha destacado que el consejero de Hacienda continúa trabajando en la elaboración de los presupuestos del próximo año. Asegura que el diálogo con los grupos políticos está abierto para incorporar propuestas de todos. Yo les aseguro que si Andalucía no tiene presupuesto en 2022 no va a ser por culpa de este gobierno, porque se va a dejar la piel para que haya presupuesto para 2022, porque eso va a suponer seguir dando un mensaje de estabilidad. Andalucía es una tierra segura para invertir. Por tanto, dialogar con todos, dialogar sin vetos, es una de las banderas precisamente de este gobierno. Y en cuestión de días podría anunciarse la extinción total del incendio de Sierra Bermeja, mientras continúan trabajando los efectivos, así lo ha asegurado el consejero de Presidencia, pero insiste, no obstante, en que depende de muchas circunstancias, como el escarpado del terreno o las condiciones meteorológicas. Depende de muchas circunstancias todavía, de las cuestiones meteorológicas, de lo escarpado del terreno, pero, insisto, desde que se anunció el control del incendio, todos fueron buenas noticias, la extinción está cada vez más cerca. Comisario Provincial de Málaga, licenciado en Derecho, cuenta con una amplia trayectoria en la lucha antiterrorista. Enrique Barón Castaño, el que fuera jefe de la Comisaría General de Información con el PP, nuevo comisario provincial de Málaga. Enrique Barón, con más de 40 años de carrera y múltiples condecoraciones, volverá a ocupar un puesto de relevancia tras ser cesado como máximo responsable de la lucha antiterrorista. En diciembre de 2017, siendo ministro del Interior el Popular Juan Ignacio Zoido. Licenciado en Derecho, Barón accedió al cargo de comisario general de Información en enero de 2012, poco después de las primeras elecciones ganadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Con amplia trayectoria, la lucha antiterrorista fue jefe superior de la Policía de Madrid entre septiembre de 2005 y junio de 2008, año en el que tomó las riendas de la Dirección General de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por Esperanza Aguirre. El pasado mes de mayo fue uno de los bandos policiales citados en la Comisión Kitchen del Congreso de los Diputados. Durante el acto de toma de posesión, celebrado en la sede de la subdelegación del gobierno ante autoridades civiles y militares de Málaga, el nuevo jefe de la Policía Nacional ha afirmado que asume este nuevo reto con ilusión y con el compromiso de colaborar para prevenir y erradicar los delitos en nuestra provincia. Intentaré generar un entorno colaborativo de trabajo, tanto interna como externamente. Y permítame añadir con un principio que muchas veces administrativamente tenemos un poco denostado, con buena fe. Siempre he basado mis relaciones con todas las instituciones y actores sociales, singularmente con quienes compartimos responsabilidad en materia de seguridad, en la confianza mutua y en nuestra actitud común de servicio al ciudadano y a España. Italia, Grecia, Chipre, Malta y España han acordado en Málaga reclamar a la Unión Europea un reparto equitativo de la responsabilidad en materia migratoria. Los ministros del Interior de dichos países coinciden en la necesidad de que la política migratoria común pivote en torno al reparto equitativo de la responsabilidad entre Estados miembros. Los ministros del Interior y de Migraciones de España, Italia, Grecia, Chipre y Malta han mantenido una cúmula en Málaga en la que han acordado reclamar a la Unión Europea que la política migratoria común pivote en torno al reparto equitativo de la responsabilidad entre Estados miembros, tenga como eje prioritario la prevención en origen y cuente con instrumentos financieros adecuados. Esta reunión del grupo denominado MET5 ha tenido por objetivo reforzar la posición común de los cinco países del Mediterráneo en las negociaciones de cara al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Los cinco ministros señalan como punto de partido de la declaración conjunta que cualquier política de la Unión Europea que pretenda una gestión eficaz del asilo y la migración debe tener en cuenta la experiencia de los Estados miembros de la frontera exterior más expuesta de la Unión Europea. La declaración conjunta subraya asimismo que esta política migratoria común tiene que articular como eje fundamental y prioritario mecanismos eficaces para la prevención en origen. Consideramos que priorizar esta dimensión exterior de la política migratoria europea es la manera sin duda alguna más eficaz de lograr una gestión legal, una gestión ordenada y siempre segura de los flujos migratorios y evitar siempre la pérdida de vidas humanas. Los dirigentes han acordado insistir en la necesidad de que el futuro Pacto de Migración y Asilo tiene que establecer un verdadero reparto equitativo de la responsabilidad entre Estados miembros en materia migratoria. Pues vamos ya con temas de información local. Comisión robatoria para instar al artista Invader a presentar escritos en la causa por los mosaicos en Málaga. Esta se ha enviado a Francia por la colocación sin permiso en un edificio de bien de interés cultural. El juzgado de instrucción número 6 de Málaga está a la espera que el artista Invader presente los escritos correspondientes para continuar con el procedimiento. Dicha comisión robatoria se ha remitido para comunicarle que presente estos escritos de defensa tras la calificación emitida por la Fiscalía que la acusa de un delito contra el bien del patrimonio histórico. Este procedimiento se abrió tras la querella presentada por la Fiscalía contra Invader y el exdirector del Centro de Arte Contemporáneo, Fernando Francés, por la colocación entre los días 19 y 21 de mayo de 2017 de 15 mosaicos formados por azulejos en paredes y fachadas de edificios del centro histórico de la capital, entre ellas la del Palacio Episcopal y la del de Salinas, sin autorización administrativa ni de los titulares de los inmuebles. Para el fiscal, la invasión, que es como se conoce la instalación de mosaicos que lleva a cabo dicho artista galo, fue propuesta por Francés, además de contar con el apoyo y estar programada por este, que se reunió con Invader en París a finales de 2015, supuestamente para proponerle la acción e invitarle a venir a escoger los lugares. Las fuentes judiciales han indicado que aún no se ha obtenido respuesta de dicha comisión, ya que al parecer cuenta con varios domicilios y han precisado que en el caso de que sea negativa se le pondría en busca y captura. Pues Málaga ha celebrado este domingo el día sin coches en el marco de la Semana Europea de la Movilidad. Por ello, la Alameda Principal y el paseo del parque estuvieron cortados al tráfico durante más de mediodía, desde las 7 y media de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. El objetivo principal, favorecer la circulación por estas vías del transporte público y de las bicicletas. Esta iniciativa coincide además con el objetivo de la campaña de anonar a las autoridades locales y europeas, introducir y promover medidas de transporte sostenible e invitar a sus ciudadanos a utilizar alternativas al uso del coche. El día sin coche comenzó en el año 2000 como una iniciativa europea y desde entonces sirve como una oportunidad para que las ciudades muestren cómo les preocupan las cuestiones medioambientales. Pues precisamente les tenemos que comentar que habrá cortes de tráfico en la calle Callejones del Perchel con motivo de una ejecución de trabajos urgentes en el metro de Málaga. ¿Cuándo va a ser esto? Pues desde las 8 de la mañana de mañana martes hasta el jueves 30 de septiembre. El itinerario alternativo será por la calle Gabriel Celaya. Como siempre desde la policía local nos invitan a que sigamos las indicaciones de los agentes en este caso. Vamos ya con otro asunto. 19 conciertos simultáneos podrán banda sonora a la ciudad para conmemorar el Día de la Hispanidad. En la iniciativa participan 1.500 músicos. Serán un total de 19 conciertos que durarán una hora cada uno y sonarán simultáneamente a las 12 del mediodía en diferentes barriadas poniendo el fondo musical a esta celebración. Todas las bandas comenzarán su interpretación con el himno nacional y después seguirán cada una con su propio repertorio. Esta actividad se celebra dentro del proyecto La Banda Sonora de Mi Ciudad, organizada por el Área de Juventud y la Federación de Bandas de Música, con el objetivo de visibilizar la labor que realizan estas agrupaciones musicales, compuestas en su mayoría por jóvenes intérpretes y difundir y poner en valor el trabajo que desarrollan durante todo el año. Se va a realizar un concierto con 1.500, he dicho bien, 1.500 músicos en la ciudad de Málaga. Es verdad que aunque la hora va a ser la misma, las 12 de la mañana serán 19 las ubicaciones en las que estarán las diferentes bandas de música de la ciudad de Málaga. Además es una oportunidad para los aficionados a la música de bandas y en especial a las de música de Semana Santa, que no han podido disfrutar en directo de ella debido a la pandemia. La iniciativa, promovida por el Área de Juventud y Educación, que aporta 50.000 euros, cuenta con la colaboración de la Agrupación de Cofradías, que cede 3.000 sillas para ubicar a los asistentes. Además, como novedad, los conciertos se celebran en diferentes barriadas de la capital para llegar al máximo número posible de ciudadanos. Esta música también va a sonar, este himno nacional también va a sonar en distritos como Palma, Palmilla, Carretera de Cádiz, donde toca la banda La Paz, en el Parque del Oeste, en Churriana o en el distrito de Ciudad Gardín, con la banda de música de las flores en el Parque de la Alegría. Así las cosas, la banda de música de las flores actuará en el Parque de la Alegría, la de La Paz en el Parque del Oeste, la de Crudumilladero en la Plaza de la Constitución y la de Zamarrilla en el Eduardo Alcón, entre otras. Culturama llevará a Málaga y provincia a una programación con más de 100 actividades hasta final de año, con conciertos, obras de teatro, documentales, exposiciones y talleres formativos que se celebrarán en el Centro de María Victoria, Atencia y también en la provincia. Esta nueva oferta de Culturama tiene como objetivo ayudar a realzar y activar el mundo de la cultura tan resentido con la pandemia y que la pasada edición no tuvo todo el éxito que desde el ente supramunicipal se hubiera querido por los continuos cambios en las restricciones y medidas sanitarias. En palabras del presidente de la institución, Francisco Salado, la programación se ha realizado de una manera ambiciosa y donde todo aquel que asista encontrará una gran variedad de ofertas que va desde música, teatro a talleres formativos. Es una programación muy ambiciosa, compuesta por más de un centenar de actividades que abarcarán todo el tipo de disciplinas artísticas, música, teatro, danza, documentales, cursos y talleres formativos y artes plásticas. En total, más de 100 actividades que se repartirán en la representación de 36 obras de teatro, de las cuales 24 serán en la provincia y 23 conciertos, 12 de ellos también en la provincia. La proyección de tres documentales, cuatro exposiciones y cinco cursos y talleres formativos que se desarrollan desde septiembre hasta final de año. La programación de Culturama aún no está cerrada, por lo que se incorporarán nuevas actividades. Además, con esta nueva programación se ha apostado por espectáculos más inclusivos y gracias a la relajación en las medidas sanitarias, los aforos podrán ser del 100%. Conocemos ahora otros temas de interés que han marcado también la actualidad en Málaga y provincia. El Museo Picasso Málaga ha abierto las inscripciones para el seminario que se impartirá con motivo de la inauguración de El París de Brassais, fotografías de la ciudad que amo Picasso. Tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre y en él se abordará el imaginario universal desarrollado alrededor de la ciudad de París, tanto en la historia de la fotografía como el de la naturaleza y la literatura. Juan Mamoreno y Juan Espadas mantendrán el próximo viernes la reunión que había solicitado el presidente de la Junta para buscar un acuerdo en torno a la aprobación del Presupuesto Autonómico de 2022. El socialista afirma que acudirá a dicha cita con mano tendida y voluntad de alcanzar ese consenso. La cuadrilla conformada por el oficial José María del Pozo Galán y Miguel Ángel López Menchero, provenientes de la localidad madrileña de Fuenlabrada, se ha alzado con el primer premio de 5.000 euros de la 54 edición del concurso nacional de albañerería Peña el Palustre. Un total de 30 cuadrillas se han inscrito para realizar este ejercicio, 15 fuera de Andalucía y 15 de la propia comunidad autónoma, de los cuales 10 son de la provincia de Málaga. El Cine Albenis de Calle Alcazavilla acoge entre el 5 y el 9 de octubre la segunda semana del cine alemán. Se proyectarán 10 títulos de películas premiadas en la Berlinae, cintas de aclamados directores y documentales con un fuerte compromiso social, todo en versión original subtitulada en español. La iniciativa pretende tender puentes entre la cultura alemana y la sociedad malagueña y dar a conocer la creación actual del país germano. Las entradas ya están a la venta. Tiempo ya para la actualidad deportiva. El Málaga pierde 2-1 en el campo del Sporting de Gijón en un partido marcado por la expulsión de Scassi en los primeros minutos. Con esta derrota, los blanquiazules caen a la decimoquinta posición en la clasificación. Tarde de reencuentros en el Molinón para un Málaga que se presentaba al choque en busca de recuperar las sensaciones y la imagen perdida en la pasada jornada. Sin embargo, los blanquiazules que en Gijón jugaron de negro lo que se encontraron fue con la segunda derrota consecutiva en Liva, que le hace perder comba con los puestos de arriba. Sin duda, el partido estuvo condicionado por la temprana expulsión de Scassi, que vio la roja directa en el minuto 6. Con casi todo el encuentro por delante, los de José Alberto reestructuraron líneas y a pesar del contratiempo lograron llegar al descanso por delante con un gol de Juan D. En la reanudación, José Alberto optó por un plan más defensivo, quitando a Kevin y José Abed dando entrada a Lombán y Genaro con la idea casi exclusiva de aguantar el resultado. Algo sumamente complicado con un Sporting que aprovechó la oportunidad que le concedió el entrenador malaguista para volcarse sobre la portería blanquiazul. Toda una declaración de intenciones que tuvo el castigo de dos goles en contra que permitieron a su rival remontar el partido y, de paso, dejar más dudas en la escuadra costasoleña. La superioridad es, lógicamente, el que han acertado en dos ocasiones que han tenido y que nos han sometido. Eso está claro. El Sporting es el equipo con mayor ritmo de circulación de la categoría. Si eso le añades el que tienes un jugador menos, pues te dificulta mucho el poder llegar a las situaciones para encimar. Pero a pesar de la derrota, el partido dejó el apunte positivo del debut en el ecuador de la segunda parte del delantero Sekou Gasama, más de cara al futuro porque su presencia sobre el césped no pudo impedir la derrota malaguista. Segunda derrota consecutiva del Unicaja en un encuentro que se llevó el Gran Canaria con una canasta sobre la bocina. Tras la victoria ante Obradoiro en el debut liguero y la derrota frente al Tenerife en las Islas, volvía el Unicaja al Carpena para medir sus fuerzas con un Gran Canaria en construcción, igual que los malagueños. En un inicio bastante irregular para los verdes, el equipo de Cax y Caris pronto se puso remolque de un rival que percutía con más precisión sobre el arocajista. Así las cosas, el primer cuarto acabó con 5 abajo para los locales, 15-20, una desventaja que aumentó hasta los 9 puntos en el arranque del segundo cuarto. A partir de ahí, la aparición en ataque de Butel a Bromaitis permitió al menos nivelar los registros sobre la pista y el encuentro se presentó en una fase muy igualada, pero siempre con el Gran Canaria por delante para llegar al descanso 34-38. En la reanudación, el Unicaja tuvo unas jugadas en las que no terminaba de rematar la faena de la remontada con constantes acercamientos en el marcador, pero sin ponerse por delante hasta que en el ecuador del tercer cuarto rompió el maleficio. Fueron los mejores minutos del equipo verde que parecía planear hacia el triunfo si mantenía el nivel. Los malagueños se fueron hasta los 6 de ventaja con Jaime Fernández, Norris Cole y de nuevo Butel como protagonistas, pero el Gran Canaria consiguió convertir el choque en el tramo final en un ida y vuelta que no supieron leer ni el banquillo ni los jugadores locales. Un par de pérdidas absurdas, unos rebotes concedidos y una antideportiva de Alberto le dieron la oportunidad a los insulares de convertir la resolución del partido en un cara o cruz. Primero Norris lanzó la moneda, falta de pocos segundos, con Unicaja 1 arriba y salió cruz. A continuación fue el turno de Slauter, que tuvo más fortuna que su compatriota y la moneda cayó cara, consiguiendo la canasta de la victoria para los amarillos sobre la bocina final, dejando frío a un pabellón que había estado entregado con su equipo. Bueno, un partido que hemos estado muy apretados y al final tendríamos que haber cuidado un poco mejor la renta. Ciertos errores nuestros, también seguro errores arbitrales durante todo el partido, no solo al final. Pero bueno, ya está, es lo que hay y seguir trabajando. Está claro que no estamos lejos del nivel que queremos, pero estos partidos pues hay que atarlos. Así, segunda derrota consecutiva para el Unicaja, que no ha arrancado con buen pie la Liga ACB. Y en la segunda división de Fútbol Sala, el UMA Antequera asalta la pista del filial del Barcelona y se lleva un partido en el que siempre mandó en el marcador. El tanteo final fue de 3-4 a favor de los universitarios. Se presentaba el UMA Antequera a la ciudad condal con la incertidumbre de saber qué rival se encontraría en la pista de la ciudad deportiva Joan Gamper. El Barça B, como cualquier filial, es un equipo joven y con mucho talento, pero con una dosis importante de inexperiencia. Tras unos minutos iniciales con oportunidades en las dos porterías, los universitarios inauguraron el marcador en el Ecuador de la primera mitad con un gol de Dani Ramos tras recoger al rechazo en defensa, fintar y batir al Meta de Irul. Minutos después, los azugranas empataron por migación de Carrasco, que marcó en semifallo, aunque los malagueños llegaron al descanso por delante gracias a un tanto de Miguel Conde al aprovechar un rechazo en el larguero de Burrito. En la reanudación, el Barcelona se volcó sobre la portería de Gillo, que comenzaba a convertirse en el héroe del partido. Sin embargo, fue Óscar el que en una contra subía el 1-3 al marcador. Volvía a recortar distancias un minuto después el Barcelona al transformar un penalti con PAS, lo que le concedió ánimos a la escuadra catalana para asediar la portería malagueña jugando con portero delantero, lo que tiene cierto riesgo, como demostró Burrito, al lograr el cuarto tanto universitario de área a área que sentenciaba el partido. Y a continuación, otras noticias del ámbito deportivo local, tanto en Málaga capital como en la provincia. Duro tropiezo del Costa del Sol Málaga en la orilla de la Torre ante un río casa muy superior. Las Panteras no estuvieron nunca en el partido y encajaron su segunda derrota consecutiva con una desventaja que no se recordaba en años, 27-39. El Atlético Torcal no tuvo ninguna opción en su visita a la Comunidad de Madrid para medirse al naval carnero en la segunda jornada de liga en la primera división de Fútbol Sala Femenino. Las malagueñas cayeron 7-1 ante un rival más experimentado. El Dos Hermanas se adjudicó a la segunda edición de la Copa de Diputación de Waterpolo Femenino que se ha disputado durante el fin de semana en Inacua. Los sevillanos se impusieron en la final al Cuatro Caminos Madrileño 9-6, mientras que el Marbella fue tercero y el Club Waterpolo Málaga quedó en cuarta posición. Los cinco remeros del Real Club Mediterráneo que representaban a España en los campeonatos del mundo de Remo de Mar se cuelgan el oro en la modalidad Beach Spring. La competición se ha disputado en Portugal. Lunes con cielos con intervalos de nubes altas, vientos que soplan variables flojos teniendo a Poniente en el litoral y tengas temperaturas prácticamente sin cambios. En la provincia las máximas oscilan entre los 31 de Torremolinos y los 27 de Marbella y las mínimas entre los 19 de Estepona y los 14 de Antequera. En Málaga capital las temperaturas están entre los 18 y los 31 grados. Iván Aviasovsky y los pintores marinistas en Rusia ocupan hasta octubre las salas temporales de la colección del Museo Ruso. Es una selección de obras artísticas reunidas en torno a un conjunto de piezas maestras del pintor y marinista. Fue un artista prolífico con más de 6.000 obras producidas y con un estilo propio que marcó el inicio de este género en Rusia. Esta muestra propone a lo largo de 39 piezas artísticas un viaje por las diferentes representaciones del agua, el mar, el océano, bien en calma o embravecido como un paisaje, inspiración religiosa o escenario de batallas. Con estas imágenes nos despedimos. Recuerden que a las 8 y media volvemos con más temas. Hasta luego. El plazo para realizar el segundo pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el 5 de octubre. Infórmese o pida cita en gestrisam.malaga.eu o en el 951-9292-9292. Aproveche las ventajas de domiciliar sus recibos. Realice sus trámites por sede electrónica. Sede.malaga.eu. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. Café Santa Cristina presenta su nueva gama. Santa Cristina Suprema. Un café muy nuestro. Un sabor muy supremo. Te damos la bienvenida a un nuevo curso en el que podamos crear la educación que todos soñamos. Una educación que te inspire a pensar por ti mismo. Donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía. Muchos creen que todos los mangos vienen de ultramar. Pero aquí cada año millones de mangos maduran en su rama. Y solo cuando cada mango está hecho todo un mango, con sus propiedades y sabor óptimos, es recogido y reconocido por esta etiqueta. Así sabrás que es de aquí, es de temporada y está... ¡Guau! Mango Trox, el mango más mango. Cada vez que haces uso de la explotación sexual, estás contribuyendo a la esclavitud moderna. Ayúdanos a romper la cadena de la trata. Sexclavitud. La esclavitud del siglo XXI la haces tú. Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Ayuntamiento de Málaga. La esclavitud del siglo XXI la haces tú.